Para una persona actual no profesional le da apenas unos 45 minutos de mucha, mucha, mucha energía. No sé si se ve, ¿en verde no se ve bien? ¿No? Vale, es bueno. ¡Oh my God! El glucógeno, el glucógeno vamos a poner aquí, glucógeno... Yo no escribo bien, o sea, yo solo sé dar el plan, no sé qué pasa. Para una persona normal, imagínate que come la pasta, lo hace correctamente, se toma su clase de mañez, su cumpleo de joven, papaba, y al día siguiente tiene, imagínate una prueba, o salir a entrenar con los amigos, o jugar un partido de tenis. Una persona no profesional, no atleta, ese glucógeno le va a dar 45 minutos de buena energía, más o menos. Un muy buen atleta es capaz de combustionar glucógeno durante 4 o 5 horas. Por eso, tú no te puedes comparar con un atleta élite, pues porque no, o sea, os parecéis en nada. O sea, ya está. Si cuando acaba el glucógeno, tú de repente notas que tienes menos energía, pero tu cuerpo sigue. Es como si tu coche pasara de gasolina a diésel, es como si combustiera todo, se le acaba de combustible de gasolina, pasa el diésel, y entonces de repente el coche tiene menos potencia, menos caballos, pero sigue caminando. ¿Qué es lo que está quemando en ese momento? Está quemando grasa. Pero la grasa que quema es una grasa de alta calidad, es lo que transformó el azúcar que no quemaste, por el proceso de insulina, y entonces más o menos dicen, dicen, que una persona viene a acumular unas 166.000 calorías de reserva. ¿Eh? 166.000. De alta calidad. Que el cuerpo toque más cuando quiera. Si tú ahora mismo te fueras a correr un ratito, a trote cochinero, o sea, quemarías unas 500. Así que para quemar 166.000 tienes que ir hasta Nueva York y volver tres veces, o sea, nadie va a quemar eso. Piensa que una caloría es una unidad de energía que es la cantidad suficiente para elevar la temperatura de un litro de agua destilada un grado. Una caloría. Con la grasa que tú tienes acumulada, da para calentar una piscina. Lo que la gente me dice, ay, no sé por qué me cuesta perder peso. Espera, espera, que me ha acabado. Si tu cuerpo fuera capaz de quemarse eso, llegarías a un nivel donde tu nivel de grasa, contando el cerebro y todo, estaría en torno al 6%. O sea, hay un momento que no eres capaz ni de pensar. Tu cuerpo lo que empieza a quemar y destruir es el músculo. Que es por ahí viene cuando los atletas están tan, 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 tan del lado, los tienen que parar de entrenar porque se están comiendo a sí mismos. Es muy común que los atletas, una vez que, por ejemplo, los ciclistas, cuando acaban el Tour de Francia, ellos tienen que tomarse al menos un mes y toman mucha proteína, tienen que volver a recuperar la masa muscular, engordan 3, 4 kilos, pero porque se estaban consumiendo a sí mismos. Y el problema es que un atleta, cuando llega a ese nivel, ya cada vez que entrena va peor y cada vez va peor porque se está comiendo a sí mismo. No es broma esto. Bueno, si fueras capaz de quemarte todo el músculo, que no es nada recomendable, tu cuerpo empezaría a quemar la celulitis. Digamos que la celulitis es una grasa viejita que el cuerpo ha puesto de que no sabe ni qué hacer con ella. Es como cuando vas a la casa de tu abuela, te regalan un trozo de mantequilla hecha por ella y te dicen, ay, no, te voy a regalar esta mantequilla que hice yo. Y tú le preguntas, abuelita, ¿cuándo le hiciste? Porque tu abuela ya está mayor. Y dice, uy, pues, no sé, la semana pasada, pero está buena, ¿eh? Entonces tú miras la mantequilla esa y la pones en tu nevera y tienes la mantequilla nueva, ¿no? ¿Se entiende eso? Y tú ves la de la abuela, que no saben ni el tiempo que tiene, perdido la memoria ya. Y tú vas a tu nevera y ves la mantequilla nueva y la vieja. Y tú la vieja se va quedando viejita, viejita y se vuelve rancia. ¿Cuál es el problema? Es que ya no la quieres consumir nunca más. ¿Qué le pasa a la celulitis? Que el cuerpo no quiere tocar eso. Dicen que la celulitis cuando lo sacan, tú lo tiras a una hoguera y ni siquiera arde. Porque es con una grasa que perdió todo su multisentido, la cosa esa. Entonces, bien, aquí voy a hacer eso. El CLA 500, esto lo aprendí en un curso de entrenadores, ¿eh? El CLA 500, lo que hace es, enriquece el nódulo de grasa, la bolita de grasa, la enriquece y le engaña al cuerpo y le dice que eso está listo para ser quemado. Le engaña. Entonces, luego lo que haces es, luego tomas un producto muy curioso, que este sí que te va a sorprender. ¿Has visto un producto que se llama Vision Health, que es para la vista? Contiene un producto que se llama la luteína. La luteína mejora la microcirculación sanguínea. La luteína es el que ayuda a transportar esa grasa ya enriquecida hacia el hígado. Y una vez que la tienes en el hígado, tú tomas té verde y el té verde quema la grasa. El proceso es romper, transportar, quemar. Si cuando vas a hacer deporte, tú quieres quemar más grasa, el truco es tomar té antes de salir. Porque el té lo que hace es que tú quemas glucógeno y grasa a la vez. Porque si tú no tomas el té, tú tienes que esperar 45 minutos corriendo para empezar a quemar el primer gramo de grasa. Y sin embargo, al tomar té antes de salir, a los 10 minutos tú ya estás quemando grasa. Así que, juegues, pero tampoco tienes que correr maratones. Por ejemplo, se entiende hacer deporte todo lo que sea termogénicamente alto. Quiere decir que te provoque sudor. Puede ser caminar. Aquí en Florida, para sudar no hace falta hacer nada. Pero o sea, tú estás en la cama. Donde yo vivo hace un poco mal de frío. Tú tienes que correr como una bestia para empezar a sudar. Aquí no hace falta eso. Simplemente caminar. ¿Cuál es el mejor deporte? El deporte que no alcanza es un nivel de agotamiento. Que no llega a la extenuación. ¿Cómo tú sabes eso? Dos maneras. O te compras un reloj carísimo, que te lo dice. O, muy fácil. Si tú puedes ir con alguien, hablando con ese alguien, estás bien. Cuando ya te pasa de pulsaciones, es cuando empiezas a hablar. Eh, ah, eh, uy, uy, ah, eh. Así. Y otro te dice, eh, eh. Se convierte en algo que se ve extraña. Ahí ya te pasaste. Otro síntoma es con lo que sabe la boca sangre. Acidosis lácticas. Entonces, tú tienes que hacer un deporte que sea divertido, que sea agradable. Y en una persona agradable. Hablar. Hablar. O sea, el poder hablar marca que tú no te estás pasando la raya de lo incorrecto. ¿Ok? No estás dañando tu cuerpo con estrés oxidativo. Entonces, acuérdate, un deporte aeróbico, hasta que tú no pasas los 26 minutos, tu cuerpo no sabe ni lo que estás haciendo. O sea, más o menos como al minuto 26 tu cuerpo se da cuenta que estás haciendo deporte. Claro, luego te cuenta gente que dice, no, yo voy a quitar la celulitis porque voy al gimnasio, voy a hacer spinning. Mira, una hora de spinning. Tú puedes hacer el tour de Francia, si tú quieres. Vas a enseñar todo a hacer bici por toda Francia. Y vas a volver con toda ella. Tienes que hacer caso de la gente que sabe quemarlo. ¿Quiénes son? Los culturistas. Esa gente sabe. Ellos sí saben. Por eso tienes que tomar el plan. Recomendación. Seis cápsulas. Dos antes de cada comida. Diez, veinte minutos antes. Es la mejor manera. Y siempre, cuando vas a hacer ejercicio físico, el que sea, siempre tomarte té. El té. El té es el mayor termogénico. Por eso en los países asiáticos, en los países árabes, que ellos toman mucho té, es muy difícil encontrar a la gente que bebe mucho té gordito. No hay nadie gordito. Todos son delgaditos. Y resulta que esos países, cuando comen comida occidental, se salen de su dieta habitual, de repente empiezan a ponerse todos redonditos. ¿Por qué? Porque están preparados para tomarlo. No pasa nada. Para que el té te siente bien, la recomendación es que esté en la bolsita, en la taza, unos 15 minutos. Lo que pasa es que los occidentales queremos hacerlo todo rápido. Entonces, ¿no te pasa? Te vas a un bar en España, pides un té, te lo echan con agua hirviendo a 100 grados, el agua debería estar no más allá de los 70 grados centígrados. Cuando te echan el agua hirviendo, rompe la molécula del té y ya no funciona. Si te das cuenta, la ceremonia del té, tanto en Japón, en China, todos estos países, los árabes, lo hacen todo muy despacio. No ten prisa. Porque saben que el beneficio está en dejarlo despacio, tranquilo. Recomendación, te haces un té, lo dejas por la casa, haces lo que sea, un rato más tarde te lo encuentras, no importa que esté frío, y te lo dejas. Preparas otro, lo dejas, no importa que pase media hora o una hora, pero no te lo tomes al día siguiente, porque ya no sirve. Y no te encuentras la porquería que venden los supermercados, que es puro azúcar, eso no es para nada. ¿Entiendes? Tiene que estar hecho el momento, o sea, y dejar esos minutitos para que funcione. Es porque si no lo haces bien, no va a funcionar. Y te vas a enfadar conmigo. Yo quiero que me inviten otra vez. Os haganlo bien, por favor. Vale. Vamos a lo siguiente. Bueno, y cuando hablamos de los multivitamínicos, y luego te viene la gente y te dice, oye, pero aquí hay un chorro de botes, aquí hay un montón de botes, ¿qué tengo que tomar? Fíjate, acuérdate que no somos médicos. Ya sé que el médico se la sana, pues el que sea médico tú sí lo eres, los demás no. Los demás no somos médicos, que es decir, nosotros no nos dedicamos aquí a curar nada. Nosotros no queremos curar nada, queremos que la gente esté mejor. ¿Cuál es la mejor recomendación? Decirle, mira, yo tomo esto, a mí me va bien. A mí me va bien. Es muy importante que tú, primero tú, a ti que funcione bien antes de hablar con nadie. Porque no tiene ningún sentido ir a hablarle a alguien del daily o del doble X y llegar así... Aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Esta es una empresa que recomienda salud y vas así, muriéndote por las esquinas. Pero qué es eso. Es muy importante, es muy importante que tú te tomes tus vitaminas. Alguien que no sabe, imagínate que todavía no está metido en el mundo de la nutrición, no sabe qué tiene que tomar, no sabe qué tiene que tomar. La recomendación es que tome un multivitamínico de base. Mi recomendación, desayuno y comida. Puedes tomar el daily, puedes tomar el doble X, toma el que te siente bien. ¿Eh? Tú pruebas. El daily, sobre todo, está pensado para que funcione muy bien. O sea, es un producto muy sencillo, se absorbe muy bien y trabaja muy bien. Pero si quieres tomar el doble X, pues tómate el doble X. ¿Por qué tomamos algo que es tan complejo? Porque lo que tú estás haciendo es darle a tu cuerpo las herramientas para que trabaje. O sea, acuérdate que hay veces que tú tienes pequeños problemas que no generan síntomas. O sea, tú no sientes nada, pero hay un pequeño problemilla por ahí. Y cuando tú le das las herramientas a tu cuerpo, tu cuerpo es el que tiene la capacidad de autoregenerarse. ¿Eh? Un paquete perfecto sería un multivitamínico, sería un concentrar frutas y vegetales, que para mí ese producto es el producto que más cosas hace que menos se siente. ¿No te das cuenta? Porque tú no vas a concentrar frutas y vegetales. Tú no notas nada. No hay igual que te tienes una que 14. No, no te das nada. Pero es increíble cómo trabaja internamente. La omega 3, ¿para qué? Para desinflamar. La proteína. Fíjate, un dato que no te vi. Siempre te recomiendo que tomen la proteína después de las comidas. Después. Oye, perdón, después de... Ay, mi cerebro. Después del ejercicio físico. Siempre que hagas el ejercicio físico, la proteína después. ¿Para qué? Para regenerar los daños que se ha provocado. Porque si toma la proteína antes del ejercicio, está haciendo la digestión del estómago. Y no sé si has visto vídeos en internet donde hay un tipo que quiere levantar 400 kilos y se pone a vomitar. ¿Qué pasó ahí? El estómago mandó toda la sangre hacia la masa muscular y de repente le provocó un corte de digestión. Entonces, nosotros en las pruebas de menos de 10.000 metros, cuando la gente corre por las mañanas, carreras cortas, ni siquiera desayunan. Mira esto. ¿Para qué? Para que el sustómago no esté trabajando. Le preparamos una bebida isotónica. Nosotros tenemos una inútilidad increíble. Le hacemos isotónica perfecta. Hasta esto tiene una ciencia. Porque isotónico va en función a temperatura exterior. Nosotros le preparamos eso o un té. Y dale, a correr la carrerita. Y cuando vuelve ya le damos el desayuno. Tienes que entender cómo funciona tu cuerpo para ser muy productivo. Y luego el doble X es tan bueno que no hay manera ni de explicar todo lo que hace. Yo le digo a la gente que si tú escribes en internet el mejor multivitamínico del mundo, sale el doble X. No sé si estás la cuenta. Yo tengo amigos olímpicos, grandes atletas que ellos no entienden nada, ni papas de nutrición no saben nada. Y entonces me llama y dice, Luis, consígueme las vitaminas. Me dice, ¿cuál? Las buenas. Él le llama a las buenas. Las buenas, las buenas. Hay una imagen muy buena. Cuando se firmó el contrato con el Milan, tú sabes que en el deporte profesional, pues todo tiene que ir muy regulado con ley, etcétera, etcétera. Nutrilite, nos contaba lo del Milan, que le llevó todas las certificaciones de Nutrilite de todos los países del mundo. Por si acaso algún día, el Milan jugaba un partido en la Antártida, imagínate, que cumpliera las certificaciones antidoping del sitio ese por si acaso. O sea, ellos tienen que cubrir, no donde juegan, tienen que cubrir el mundo entero, imagínate. El día que se firmó el contrato, cada jugador llevaba una abogada. O sea, había 23 jugadores, 23 abogados, los médicos de un lado, los médicos del otro, los directivos de un lado. O sea, aquello parecía una manifestación de gente. Y hay una leyenda muy buena porque a cada jugador le hacen entrega de su primera cajita de doble X y están los jugadores, esta es muy buena. Y hay una imagen del periódico que salió en la prensa nacional, ¿no? Dos jugadores del Milan ahí con la caja y la imagen que parece es que están muy interesados por lo que ponen. La realidad es que no sabían abrir la caja. Estaban intentando abrirla y claro, la imagen es con una cara como de interés. Eso demuestra que no hay que ser inteligente para ser profesional. Hay que saber darle a la pelota eso. O sea, no te preocupes. Tú tómatelo, que te funcione bien a ti. No tienes por qué correr maratones, no tienes por qué ser un gran atleta. Pero lo más importante es que tú estés bien. Ese calcio maniso en la noche te va a ayudar a dormir. Ese cumple muy bien la mañana te va a ayudar a tener energía. Y vosotros además tenéis la fortuna de que tenéis un montón de productos que te has dado cuenta que no me han aparecido hoy. Porque nosotros no los tenemos en Europa. Nosotros alguna vez conseguimos una rodiolita esa. ¡Ay, la rodiola ahí! Es increíble la gente el uso que le da la cosa esa. En principio se pensó que era para hacer deporte. Hasta que alguien descubrió que también tiene usos nocturnos. Así que podríamos dar toda otra conferencia entera de lo que no vistes en la pantalla. Yo te digo, estamos con la mejor compañía. Estamos en un momento espectacular. Toda esa información está a vuestra entera disposición. Yo la he dejado ahí para que lo seáis correctamente. Y como te digo, lo correcto es que tú tengas un buen estilo, una buena salud. Y te voy a decir una cosa. Y es que cuando llegas a mi amante, pues no merece la pena morirse. Sí, Ángel de la calle lo dice mucho. Pero a mí me mira y me dice, uff, ¿verdad? Que para vivir así no merece la pena morirse. Y yo al principio, yo de verdad que cuando yo estudiaba el tema de nutrición, le veía a Ángel de la calle que para desayunar se tomaba así, pero un puñado. Y yo le decía, Ángel, eso es una exageración, eso es una locura. Y él me decía, ya, ya. Pero ¿por qué tomas todo eso? Es una locura. ¿Sabes qué hago yo ahora? Lo mismo. A veces estás en un restaurante y la gente te ve sacando las patriotas y te miran como, ay, este hombre está enfermo de algo terminal y tal. Porque la gente no entiende. ¿Sabes por qué me tomo tantas y incluso más de lo que yo le digo a la gente? Por si acaso estoy equivocada. No va a ser que no sea la que... Claro, yo me tomo muchas. ¿Y qué? ¿Qué es lo más que puede pasar? Que tengas una orina cara. ¿Y qué? El otro día me dice, oye, pero si yo me tomo tantas vitaminas como tú y mi cuerpo no las absorbe, las otras se pierden. Yo, pues bueno, me monta un jardín, plantan las zanahorias y vete a mirar ahí. Yo qué sé. Ahí está. ¿Qué problema tiene? Y para acabar, no se por dar cuenta que las vitaminas funcionan muy bien si tienes buena actitud. No sé qué tendrás, pero la mala actitud no lo arreglan nada. El doble X y... Nada, tú, oye, no, nada. Es curioso, pero tú te escuchas un audio. Te tomas el doble X y los dos funcionan mejor. ¿Qué será? ¿Qué será? Así que, como he sintonado, ha sido un placer estar aquí. Un placer estar aquí, un placer, un placer. Señores, es un placer estar aquí. Muchas gracias. Un placer, un placer, un placer. Un placer, un placer. Nuestros niños están permitidos de actividades asociadas y soluciones evitadas. Un placer en otro live. Un placer, un placer. Un placer.